Yo no necesito antejuicios si lo quieren, yo no necesito antejuicios para defenderme. Y hoy me llama la atención que cuatro años después, un día después de que me dan mis creencias como candidato, el señor Juan Carlos Sandoval, fiscal de la FECI, presenta esta solicitud de antejuicio. Y eso llama mucho la atención, mucha preocupación, porque vemos intenciones políticas oscuras debajo de todo esto. La Fiscalía guatemalteca solicitó el retiro de la inmunidad de la candidata presidencial Sandra Torres, a quien acusa de varios delitos relacionados con el financiamiento ilícito del partido, por el cual competirá por la presidencia de Guatemala. Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía contra la Impunidad, dijo que la investigación contra la candidata presidencial se desarrolló en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIC. Los delitos por los cuales se imputará son asociación ilícita, perjurio, financiamiento electoral ilícito y no reportado y defraudación tributaria. Según la investigación, el partido de Torres, que es Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, habría recibido financiamiento de empresas que ocultaron sus aportes. Sandoval dijo que entre varias entidades se canalizaron recursos por unos 2.5 millones de dólares que fueron usados en la campaña y que no habrían sido reportados al Tribunal Supremo Electoral.